Bienvenidos a la primera edición del 2015 de Menos 2 Internacional, en donde encontrarán las noticias más contingentes de la semana. Como siempre me encuentro con Aidee Campos. ¿Cómo estás Aidee? Muy bien Juliana, muchas gracias por la presentación y también dame la bienvenida a todos los que nos están sintonizando. Bueno Aidee, partimos inmediatamente con los titulares que han dado de qué hablar esta semana. Nos vamos al continente norteamericano, ya que Estados Unidos anuncia una nueva ronda de negociaciones con Cuba para el 21 de mayo. Será la cuarta vez que se reúnen para tratar el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y la reapertura de embajadas en Washington y La Habana. Así es Juliana, y ahora nos trasladamos a Asia porque el Estado Islámico amenaza con arrasar los tesoros arqueológicos de Palmira, que es patrimonio de la humanidad desde 1980 por la UNESCO. Este enclave histórico ubicado en Siria está amenazado por la llegada del Estado Islámico, que ya ha destruido collas arqueológicas irrecuperables. Ahora nos vamos a Nepal, en donde los locales viven temor a que se caigan sus casas tras el último terremoto de 7,3 grados. Recordemos que Nepal ya sufrió un terremoto de similar magnitud hace un par de semanas, que dejó más de 3.000 muertos. Después de esta lamentable noticia, nos trasladamos a Israel, en donde el Parlamento votará este miércoles una legislación que permitirá la designación de un número ilimitado de carteras ministeriales. Y en caso de aprobarse, éste abrirá la puerta a Benjamin de Tanyahu a presentar su nuevo gobierno. Ahora nos dirigimos al sur de Pakistán, en donde al menos 41 personas han muerto. Varios motociclistas tirotearon un autobús en el que viajaban miembros de la minoría chi en la ciudad de Karachi. Se cree que se trata de un ataque entre sectas. Ahora vamos a Sudamérica, ya que en Argentina las autoridades no investigarán las acusaciones de Nisman, donde acusó a la jefa del Estado, Cristina Fernández de Krishna, de organizar un plan criminal de encubrimiento contra los presuntos autores del atentado a la mutual judía AMIA, sobre lo que pesan alertas rojas de Interpol. El primer ministro indio visita China para estresar sus relaciones comerciales. India ha crecido muy rápido económicamente y se espera que en los próximos 10 años sea tan importante como la economía china. Por ello, no dudaron en afianzar sus relaciones. Y ahora nos trasladamos a Perú, en donde envía una nota aclaratoria a la Haya sobre la frontera terrestre con Chile. Esto después de que hace más de una semana empezó en La Haya los alegatos entre Chile y Bolivia sobre el tema de soberanía al mar. Bueno Aide, ahora vamos a ver las imágenes más vistas en las redes sociales de esta semana. Así es Juliana, y continuando con la noticia de La Haya, tengo esta imagen, donde Peter Tonka, presidente de la Corte Internacional de Justicia, ha sido el blanco de las burlas en las redes sociales por su gran parecido con el personaje de Gargamel de la serie Los Titufos. Muy gracioso Aide, ahora nos vamos a Estados Unidos, en donde ha causado conmoción la muerte de la leyenda blues B.B. King. Él ha circulado por las redes sociales debido a que falleció este día a sus 89 años. Tenía diabetes y su condición empeoró. Este guitarrista ganó 15 premios Grammy. Fanáticos expresan sus condolencias por medio de Twitter, principalmente ya que se ha convertido en un trending topic. Así es Juliana, bueno eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por su sintonía y les recordamos seguirnos en nuestra página web domadores.cl. Nos vemos la próxima semana, que estén bien.